y qué tal damas y caballeros bienvenidos a mi canal tito bienvenidos a la world team league 2024 esta liga por equipos donde hoy enfrentan nada más y nada menos que el team liquid o sea el equipo de clem versus shopify rebellion el equipo de vi un los dos capitanes los dos mejores jugadores pero esta vez recuerden antes de nada ahora mismo el equipo de vi un o sea shopify rebellion va ganando 2 a 1 al equipo de clemente pero clemente todavía no ha salido a jugar este es su primer partido recuerden que el que gana se mantiene jugando y el que pierde pues se elimina si quedas en empate también te eliminas lo que ya he explicado muchas veces ok acaba de salir nada más y nada menos que las de bastos que es clem el as de bastos es el amigo clem en este caso y bueno pues vamos a ver cómo avanza esta partida tranquilamente simplemente querría deciros lo que os digo muchas veces y es que tenemos nada más y nada menos que esta partida es sponsorizada veis un poquito con bajos fps es la partida después de estos comienzos porque estoy buscando el súper gracias en este caso fijaros aquí mira tenemos al amigo sergio díaz sergio muchas gracias por estos 2.500 celebines este vídeo lo estás tanqueando tu compañero muchas gracias por el apoyo y bueno que sepáis los demás que ya sabéis que tenéis aquí la opción del gracias por si queréis hacer alguna donación dicho lo cual fijaros tenemos el reaper rápidamente de clem tan peligroso en las manos de este jugador mientras tanto la adepta de hearsten defendiendo los aledaños de la base del jugador protos vamos a ver qué tal hearsten es un gran jugador el jugador protos este protos es un gran jugador también pero claro es que está jugando contra el campeón mundial y además es protos que parece que no sé nos está dando la sensación no lo que pasa es que claro estamos viendo mucho a clem y eso es un peligro a la hora de hablar del balance porque al ver a clem que va a ganar siempre porque es muy bueno tíos independientemente de la raza no sé cómo opinaréis vosotros pero bueno ahí estamos como veis va a intentar cerrar rápidamente no va a poder matarlo eh increíble pero cierto y mira cómo le rodea mira cómo se ríe damas y caballeros de como hace para defenderse absolutamente de todo cuidado no se muere aquí está el reaper salvo a salvo y mientras tanto cuidado porque una mina y seis marines van metidos en esta medeva que tiene un claro objetivo que es hacer daño a los trabajadores fijaros con esta skin que tiene puesta de la estrellita no es una skin es como una cosa que te puedes poner en tus unidades para que se vean con una pegatina por eso también tiene la estrellita en los hombros de los marines si os dais cuenta bueno dejamos un poquito la cámara para ver qué está pasando se aleja rápidamente el daño ya está hecho realmente no es que haya hecho mucho daño ha matado apenas una adepta y mientras tanto el reaper molestando por la parte superior y esa batería y lo bueno lo bueno de esta batería es que va a evitar perfectamente el daño bueno Clem ya sabéis se basa un poco en multiataques por todos los lados multiataques bueno vamos a ver porque cuidadito porque se va a llevar el bespeno bueno el daño ya está hecho fijaros que está haciendo esta típica bill order protos el problema que tiene protos ahora mismo para mí en el enfrentamiento contra terran es que no tiene muchas variables para mí de aperturas o sea no tienes muchas formas de agredir al terran mientras que el terran tiene 75 aperturas por decir un número tiene 50 aperturas sin exagerar entonces yo quiero que ahí veo un pequeño un pequeño problema a la hora de intentar enfrentar los terran saben muy bien que es lo que tienen que hacer contra protos porque hay pocas aperturas mientras que los protos contra los terran cuidado que no es tan fácil no es tan fácil porque hay demasiadas variables que no es tan fácil de ser no es tan fácil de ser y Bueno pues de momento todo tranquilo Minuto 7 Estamos viendo al Terran perfectamente colocado En la defensa, ahora os cuentan Mientras hace un poquito de daño con sus unidades De Jarras, en la Medevac El Raven, no sé si el Raven está ya disponible Si ya lo tiene disponible Y está yendo poco a poco por aquí, por la parte trasera A intentar molestar obviamente Bueno Vamos a ver, vamos a ver Obviamente es muy favorito Clem Muy favorito Clem Pero bueno, Hearthstone es un grandísimo Protoss, obviamente es gran maestro Y estará en el top 16 de Europa Fuera coñas, Hearthstone juega muy bien Es streamer También por cierto Comentarista Caster Jugador profesional Un poco todo Madre mía el ejército que tiene Clem Es que lo mejor que tiene No sé, yo creo que una de las cosas que mejor tiene Clem O que más ha mejorado Clem O que más ha mejorado Clem Precisamente es La La macro Tan sólida Que ha conseguido meterle a su juego A pesar de El multitasking extremo Que está todo el rato mostrando Es lo que a mí más me está sorprendiendo Últimamente lo estamos viendo Los ataques a la tercera base O a la cuarta base De los Protoss Con un ejército imparable Después de toda la partida Estar Micromultitasqueando Todo el rato ¿Sabes? Cuatro tanques Muy bien posicionados Aquí empiezan a llegar El daño de artillería Vamos a ver Ojito Ese prisma acaba de desaparecer Buena tormenta Tienen que intentar seguir lloviendo tormentas Mucho cuidado Porque esos tanques no van a ser suficientes Sí, que van a ser suficientes De hecho no están ni pegando Y aún así Haciendo un pequeño misclick ahí Clem Y aún así va a ganar la batalla parece Ese Arconte es buenísimo en estos momentos Mucho cuidado ahí Puede perder algún tanque Hace blink hacia atrás Pero mira Mientras tanto por detrás El Raven La Medeva Parece que se va a conseguir defender El jugador Protoss Está a punto de defenderse Pero es que llega también Más tropa del Terran Madre mía esos tanques No puedo hacer nada Clem se lleva esta primera partida Damas y caballeros 1-0 Vamos con la siguiente Muy bien señores y señores Continuamos Continuamos con esta serie Estas dos partiditas Que vamos a ver hoy Lo bueno de esto tíos Es que nunca Nunca vais a saber O sea nunca va a haber spoiler Porque son dos partidas Sí o sí Puede ser 0-2 2-0 O 1-1 Entonces Nunca va a haber spoiler Me gusta mucho este formato Para Youtube Aquí para los vídeos Y sí que es verdad Que cuando vea Que hay alguna donación Voy a meter las dos partidas En un solo vídeo Así que en ese sentido Y creo que hay bastantes donaciones Así que tenemos algunas aseguradas Ya para las siguientes Pero bueno También os digo Si no hay No pasa nada Porque vuelvo a repetiros Lo que os dije hace unos días A mí me viene muy bien Separar las partidas Tíos Porque no tengo mucho tiempo Para estar subiendo Vídeos cada día Tan largos digamos Así que me viene bien dividirlos Y así tengo más Para más días ¿Me entendéis? ¿No? Mira cómo está El baile del Reaper y la Death Esto es una broma Tú fíjate No, no Al final la Death se muere Al final la Death se muere Es increíble No, lo de Clem Clem está en un momento Clem está en un momento Tíos Que da miedo Da terror Ver un jugador así Hace que todos los demás Terran Tíos Temblar Porque como hay un parche de balance Y Clem sigue así Por culpa de Clem A lo mejor Le hacen un nerf a Terran Muy fuerte No creo Pero bueno Es que Tú imagínate Que por el manejo Del Reaper de Clem Dice de repente El equipo de balance Vamos a banear los Reaper Porque mira Clem Que gana con Reaper Pero no es por Reaper Es porque Clem Es buenísimo No lo hace otro Terran Esto Es lo que intento Que entendamos todos ¿No? Apertura Fijaros el El Protoss Tíos Apertura con Void Rate Ah no Pero espérate Que es un Proxy Void What the fuck Con doble Void ¿Eh? Uh ¿Qué es esto? Que ven mis ojos Vamos Bueno Pues allá que va El doble Void Y el tercero En camino El tercer Void En camino Estoy intentando Scrautear Perfectamente Voy a intentar Scrautear Más que Cualquier otra cosa Y ojo Porque mientras tanto Mirad como Esos Dos Voids Fija Focusea primero El reactor Qué mal Se está equivocando Clem O sea Clem Hearthstone Se está equivocando En el mí creo Pero es que mira Mientras tanto Lo que le está montando ¿Eh? Y se va Para atacar otro día Que es lo peor De este drop Bueno Ahí llega Rápidamente Consigue quitarse Las minas de encima Pero una La ha salvado El jugador Terran Y mientras tanto Estos Void No están haciendo Realmente nada ¿Eh? Bueno Va a intentar Llevarse la media Vamos a ver Si lo consigue Se la acaba De quedar Por el medio Ay Dios mío De mi vida Qué mala suerte Está teniendo El jugador Protos No ha visto Se va para allá Pero se ha quedado aquí Parece que Clem Está iluminado Tíos Por una varita Increíble Le sale todo bien ¿Eh? Absolutamente todo bien Es impresionante Macho No, y se salvará No, y se salvará No, y se salva Se ha cojido Es No, no Va sobrado Va sobrado Va sobrado O sea Va a morir al final Pero una molestia más Tener que perseguirle ¿Sabes? Es como que va Medio sobrado Considerando que los Cer Reciben nerfs Por culpa de Serral También sería justo Que reciban nerfs Por culpa de Clem Eso de que los Cer Reciben nerfs Por culpa de Serral Es simplemente Un error De entendimiento De este juego No se ha nerfeado La raza Cer Por Serral Los nerfeos De Cer Han venido En la época En la que Serral ganaba Pero cuando no ganaba Serral Ganaba Dark O Rogue O Reynor Eran muchos Cerks Los que estaban dominando La escena No solo Serral En el caso En el que nos ocupa hoy Está Clem dominando En estos momentos Pero el segundo mejor jugador Es un Cer No otro Terran Bueno pues Minuto 7 Mis queridos Minuto 7.30 Tranquilamente Minuto 7 Minuto 7.30 Bueno, pues de momento La tercera base del Protoss está bastante bien colocada Bien posicionada también con obreros Fijaros que tiene el más uno El jugador Terran ya Y mientras tanto, fijaros que la apertura Con Void del Protoss Ha impedido un montón de ataques Del Terran, con Drops y Raven Y todo el rollo Uh, que bien Esos 8 marines ahí pegando durísimo Tiene que cancelar Y cuidado Uy, cuidado, eh Cuidado porque se ha llevado ahí algunos marines Ha perdido un poquito de vida de la medevac Mientras tanto, he hecho un scan Ojo, porque el ejército Fijaros que Clem otra vez Va a querer atacar la cuarta base del Protoss Estoy detectando que Clem Sabe que el punto débil del Protoss Profesional en estos momentos Está en el momento de la cuarta base Lo cual me sorprende Porque históricamente era el ataque a la tercera, ¿no? Pero parece ser que Busca hacer micro Microataques durante todo el rato Hasta que llega el momento de atacar la cuarta base Es un poco la filosofía De Clem en las últimas partidas Que estoy viendo de él contra Protoss Contra más packs Contra otros jugadores Esa nova es buenísima Uy, pero la snipea espectacular ¡Qué buenos! Forfield de Hearthstone Damas y caballeros ¡Qué buena nova! Explota muchísimo y muy fuerte el Terran Y aún así, ojo Porque no tiene suficiente El Protoss para defenderse Parece Ahí está perdiendo mucho fantasma Está perdiendo muchas unidades Mucho cuidadito Porque el rango de los colosos Ya le da bastante ventaja Mientras tanto dropea Por la parte superior Con esa medva Que finalmente no cayó Y a ver cómo hace para defenderse O la cuarta base Podría incluso caer Pero qué bien Retira Qué bien se retira En cuanto ve que warpea el Protoss Muy bien, eh Buena defensa de Hearthstone Pero mirad la población, chaval O sea 175, 125 Y eso que el Protoss Tiene Cuatro bases, eh Y los mismos obreros Que el Terran Pues quería saber ¿Esos perdidos? Han perdido 900 de mineral Más el jugador Protoss Lo que entra dentro de lo normal Porque las unidades Del Terran Son más costoeficientes Pero me sorprende La diferencia en Supli Que haya tanta diferencia En Supli, sinceramente Bueno, muy bien Hearthstone Sinceramente Le estoy viendo Cino filipino Al amigo Protoss Muy bien Hearthstone Amigos A mí me sorprende este jugador Le he visto jugar bastantes veces Y hay veces Hay partidas que le he visto Que digo Pero cómo es posible, tío Le he visto jugar Contra Reynor Por ejemplo Y ganarle a Reynor No sé Me sorprende mucho Pero no tiene regularidad Me parece Me parece que es el defecto De este Protoss Bueno, aquí tenemos El péndulo Poco a poco Uy, va a caer esa media Va a que ha muerto Con los marines Yendo dentro Y bueno Bueno, pues De momento Va a haber Blink De test Ventaja Mejoras para el Terran Bastante ventaja Mejoras para el Terran Qué buen blink Ofensivo Intentando llevarse Algunos vikingos Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí El IMP hace daño Pero la batería de escudos Recupera el escudo Prácticamente de todas las unidades Tiene que volver a ir Hacia la zona sur Y ojo Porque el jugador Protoss Se quita la presión de encima Yendo al ataque Tiene fortaleza planetaria En esa parte Es que no lo estáis viendo Pero lo enseño yo Aquí he intentado atacar Pero tiene fortaleza Es que Por eso es tan importante Tíos El rollo Fortaleza planetaria En la cuarta base del Terran Te quitas De mucho lío Aquí metes un búnker Y a partir de la cuarta Fortaleza Y a vivir la vida Y a vivir la vida Que son dos días Damas y caballeros Esa nova No va a conseguir hacer nada El arco es buenísimo Del jugador Terran Ojito La battery Ojito ahí Ojito ahí Ojito ahí A ver A ver A ver A ver Esa nova no consigue hacer Absolutamente nada Sabe perfectamente Cuando atacar las novas Y cuando no Que buen split Que buen split Que buen split Pero el jugador Protoss Está perdiendo también Muchísimas unidades Igualmente el Terran también Ojo porque se lleva El último coloso Va a tener que hacer Blink ofensivo Para intentar llevarse Esos vikingos Y mientras tanto La quinta Del Terran Con fortaleza Y ya en marcha Bueno pues mucho cuidado Minuto 14 de partida Vuelve a llegar el jugador Terran Con una gran cantidad De tropa Pero no tiene tanto El Protoss Es verdad que esas novas Van a estar Obligando al Terran A mi crear Pero fíjate El grandísimo ataque Del Terran No puede defender Su tercera base Es verdad que está atacando Por la parte superior Con estos DTs Haciendo por aquí Haciendo por aquí daño El Protoss Pero este ejército Ahora quien lo para Este ejército No hay nadie Que lo pueda parar La verdad Es verdad que una buena nova Acabaría con prácticamente Todos los del Terran Pero es que esas novas Son fantasías No se la va a acabar llevando GG Bien jugado Ha puesto GG con comillas El Protoss Digamos que ha sido Un misclick Vale Vamos a decir que Es un misclick Y que Aunque bueno No se Las comillas no están tan cerca De la G Pero bueno Señores Hasta aquí este vídeo de hoy Espero que os haya gustado Acaba de empatar El equipo de Team Liquid A Superfire Rebellion Acaba de empatar a dos Y Continuaremos Clem va a seguir jugando La siguiente ronda Vamos a ver Quien es el que va a enfrentar Del equipo de Superfire Rebellion Podría ser Lambo Podría ser Scarlet Por ejemplo No lo sé Chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!